Ahora sí, está todo claro, pero bueno, sin embargo, sigue siendo un poco engorroso relatar bien con detalle cómo fue. Lo podemos hacer porque tenemos ahora sí, a esta hora de la mañana, la información precisa, pero cuesta y sorprende todavía esta historia que ocurrió aquí sobre la calle París, en Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Y sí, en resumen, es una doble confusión. El policía federal pensaba que el otro, el bonaerense, era un delincuente y viceversa. El bonaerense pensaba que el federal también era un ladrón y por eso directamente todo termina de esta manera, fatal. Con la muerte de este policía bonaerense, que bueno, termina lamentablemente muriendo en el hospital Gandulfo. Gerardo Abarsa, sargento de la bonaerense, que ayer estaba como... Era una tarea habitual la que estaba haciendo este bonaerense con otro compañero. Estaban yendo a un depósito judicial, llevando un vehículo en ese momento, en esas circunstancias. Ve una actitud, supuestamente podemos decir, supuestamente sospechosa de los cuatro ocupantes de un auto que pasaban por la zona. En realidad, ahora sabemos, esos cuatro ocupantes eran el policía federal, que es protagonista en esta historia, de 22 años, un agente, y sus tres amigos que acababan de tomar mate en una plaza. Entonces, venían en ese auto, los policías bonaerenses lo ven en actitud sospechosa, intentan identificarlos. En un momento, uno de los amigos del policía federal, que se había bajado porque vive en la zona y estaba yendo, se había bajado del auto, estaba yendo a su casa. Ahí es encerrado prácticamente por estos policías bonaerenses que intentaron identificarlo. Él sale corriendo, corre media cuadra, a la par, iba el auto con el resto de sus amigos, incluido el policía federal. Me quieren robar, me quieren robar. Pensaban que los bonaerenses eran delincuentes. En ese momento, los bonaerenses que intentan manotear también la puerta del auto donde estaba el policía federal con sus amigos. Y, alto policía, decía el policía bonaerense. Y de adentro, en el volante, el policía federal también decía, alto policía. Los dos se identificaban como tal, pero ninguno estaba vestido como policía. Y en ese momento, el federal directamente, porque ve que el otro estaba armado y pensaba que era un delincuente, lo estaba apuntando y pensaba que querían robarle. Y para proteger también a su familia, lo que dejaron trascender, directamente saca su arma de fuego, le pega un balazo en el pecho. A ese supuesto ladrón, que en realidad era tan solo, nada más y nada menos, en realidad, un policía bonaerense que quería identificarlo porque pensaba que él era el delincuente. Termina todo con la muerte de este bonaerense y también con la detención de ese policía federal que, bueno, evidentemente está detenido ahora por homicidio agravado. Vamos a ver si podemos escuchar el testimonio de un vecino, el que escuchó qué fue lo que pasó. Yo creo que le robaron el coche, pero cuando vengo corriendo y veo que había un coche gris, estacionado así, y una camioneta sin patente, parece que la cruzó, pero no sabíamos nada. Yo vine corriendo por los disparos, había muchos disparos por todos lados. ¿Todos los policías de civil, por lo que ustedes vieron? Todos de civil, nadie había vestido. Después vino... ¡Gracias!